La limpieza de la tinguiña es una de las prioridades de la gestión del alcalde de la tinguiña, ingeniero Carlos Reyes. Por tal motivo, los trabajos de limpieza y desarenado de las calles continúan. Desde temprano, los trabajadores llegan a su ubicación del día para iniciar sus labores de limpieza. Con mucho esmero y dedicación, los trabajadores limpian las calles, retirando la arena, tierra y desmonte acumulado por personas que descuidan su propio vecindario. Es importante recordar que la limpieza es tarea de todos y que unidos podremos mejorar el ornato de nuestro distrito. Con el ingeniero Carlos Reyes, el progreso continúa. Municipalidad distrital de la tinguiña.